El Evangelio según Mateo Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los doce apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo, entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel, que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de cinco secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto, tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento. De que las naciones vendrían y honrarían al Mesías. Que el Mesías nacería en Belén. Y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Su nombre, Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros. Dios hecho hombre. Así que puedes ver dos de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego, Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que, a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados. Y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas cinco partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los cinco libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo. Y se está llevando a cabo a través del rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torah o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí nueve historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay tres grupos de tres historias y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos dos historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los doce discípulos quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista o incluso los miembros de la propia familia de Jesús y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en cuatro tipos de tierra o acerca de una semilla de mostaza o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo. Otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo Él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen. Y verás que más comúnmente son personas personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por Él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. ¡Gracias! ¡Gracias!